No estamos supuestos a hacer esto This is a sin Esto es un mercado We're both going out Vamos para el infierno Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Hoy quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Que mueres por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero Adán y Eva me cargó por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos sos Y qué bien se siente ¿Ah? ¿Quién está? No, no, no Amo, no, no Amo, no, no Amo, no, no Amo, no Amo, no Amo, no Amo, no We've been crowned KOB Desnuda tal paso mi reina y solo ámame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo ámame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que Y quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Te oscuro si sos mucho los vecinos Mujer por tu marido Por tu marido Que nos perdonen nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a la nieva Pícaro por tentación Tú y yo no somos distintos KOB You know ¿Qué es eso? Yo ando Yo ando Ay no Ay no Que estoy atrapada en tráfico Estoy en par de horas ¿Ok? Bye Ok, mamá, cuídate. Ok, mamá, cuídate.